Muy bien, muy bien, ahora hablamos acerca de una función conocida como la función identidad. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, es aquella función en la cual la imagen toma los mismos valores que la pre-imagen. O sea, tanto los valores de X como de Y en cada uno de los ejes de la gráfica que tú puedas ingresar van a tener el mismo valor. Eso es lo que se puede observar. Ah, bien, entonces nosotros veremos que la función identidad es aquella función cuya regla de correspondencia es f de X igual a X. Eso quiere decir que todos los valores que tome la función serán idénticos al valor de X. ¿No? Por eso yo te decía, la imagen y la pre-imagen van a tomar siempre el mismo valor. Muy bien. Profesor, ¿cómo sería en una gráfica en el plano cartesiano? Bueno, a continuación entonces graficamos dicho plano cartesiano y te harás tu cuenta de lo siguiente. A ver, a ver. Ya está. Acá tenemos entonces nuestro plano cartesiano. Por acá Y y por acá X. Muy bien. Perfecto, profesor. Y bueno, esta gráfica de la función sería de la siguiente manera. Ahí está. Esa sería la función identidad. ¿Cómo así lo haces? Claro, o sea, quiere decir que cada valor que toque un X, el Y va a dar la misma. O sea, quiere decir que si el X, el Ebro, toma 2, entonces Y también tomará 2. Ajá, ya. También podemos decir nosotros, si X tomará 5, entonces Y también tomará 5. Y así sucesivamente, profe, y si fuese un negativo, también lo mismo, también, también ocurriría lo mismo. ¿Cómo es eso? Mira, imagínense que X toma menos 3. Entonces Y también tomará menos 3. O sea, los valores tanto de X como de Y siempre serán los mismos. O sea, quiere decir que la imagen y la preimagen van a tener el mismo valor. Y es más, el ángulo que forma la gráfica con el eje de las abscisas tendría a ser igual a 45 grados. Siempre. Obviamente esto se demuestra geométricamente por el triángulo isósceles que a su vez es notable. ¿Está bien? El triángulo de 45 y 45. Así se denomina ese triángulo en geometría. Pero acá también lo puedes definir de esa manera. Claro que sí, profesor. El dominio de la función sería la proyección de la gráfica sobre el eje de las abscisas. Y nos damos cuenta que es todos los reales. Profe, ¿y el rango de la función cómo sería? Bueno, es simplemente la proyección de la gráfica sobre el eje de las ordenadas. También todos los reales. Bueno, no nos podemos quejar. Ya tenemos tanto el dominio como el rango de la función. Y sabemos que en ambos casos adquieren su valor a todos los reales. Bueno, este valor de la función identidad también puede ser para valores positivos correspondientes a x y negativos a y y viceversa. O sea, cuando tú pones el f de x igual a menos x, que debería ser el opuesto a x, también puede darse, pero la gráfica ya cambiaría un poco. ¿Cómo así, profesor? Mira, mira, observa lo siguiente. Si nosotros tenemos acá una gráfica, tal y como estamos observando aquí. Entonces, nosotros sabemos que esta gráfica que vamos a ahorita hacer, ya la conocemos y ya te lo expliqué hace rato. Se trata básicamente de la gráfica de, bueno, la función f de x igual a x. ¿Está bien? Función identidad, obviamente. Pero como te volví a reclarar, el negativo a esta función sería este acá. O sea, una gráfica perpendicular a la anterior. Y esta sería el f de x igual a menos x. ¿Estamos de acuerdo con ello? Así se denomina entonces la gráfica de esta función. Que obviamente para cualquier valor negativo de x, y será positivo. O para cualquier valor positivo de x, y será negativo. O sea, estamos hablando de lo contrario, de lo contrario a lo explicado ya anteriormente. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también se puede dar, por favor. Ten mucho cuidado a la vez que hagas esas cositas. Muy bien.